Tres de la sesión políticas de Calendario Maya, hablando sobre los políticos que van a asumir ahora el 10 de diciembre del 2015, hoy de, en este momento, de Alfonso Prat-Gay, nacido el 24 del 11 de 1965, de signo convencional sagitario, en el Calendario Maya Serpiente 3, de la trecena de la noche. Él tiene una misión de vida que tiene que trabajar sobre los miedos que tiene para poder encontrar su parte abundante, para poder avanzar tiene que trabajar sobre los miedos. La serpiente es la mejor vendedora del Calendario Maya. Ojo esto con Prat-Gay, porque no va a ser cosa que nos venda el país. Es la mejor vendedora, es carismática y tiene un desenfreno que uno puede controlar. Ojo esto, ojo al piojo, estemos atentos con esta energía tan vendedora y tan carismática que tiene nuestro futuro miembro del equipo económico de los nuevos gobernantes. Dice el Calendario Maya que las serpientes siempre consiguen lo que quieren. Espero que lo que él quiera conseguir tenga que ver con los intereses del país. Bueno, encima de que consiguen siempre lo que quieren, lo hacen sin arrepentirse absolutamente de nada. Es una energía muy veloz, es la máquina veloz del Calendario Maya. Y bueno, siempre exige su mejor versión. Este año, Prat-Gay, no es serpiente 3, es águila 1. Quiere decir que está en un año, en un sello de comienzos. Él comienza este año su ciclo de 13 años de transformación. El sello 1 es autoguía, quiere decir que él no va a tener un referente que lo guíe, sino que él va a guiar absolutamente solo. Por lo consiguiente, un año un poco más difícil que lo convencional porque aprende un autoguía, aprende a prueba y error. Lamentablemente, el aprender a prueba y error tiene que ver con los destinos del país. Espero que no se equivoque porque es para el bienestar de todos nosotros. El águila en el tono 1, él tiene que conseguir un poco salirse de él para poder ver las cosas más desapegadas, más salidas de su centro, para tener una visión más amplificada porque no todo es como parece. Entonces, bueno, él tiene a lo mejor pintada una realidad que no es lo que parece, no tiene que ponerse obsesivo ni controlador y poder mirar las cosas un poco más desde arriba. Tiene en el tono 2 el guerrero, que el guerrero mal aspectado es peleador y un poco cuestionador. Como lo tiene en el tono 2, va a ser su desafío del año. El desafío de su año va a poder, el desafío de su año va a ser tratado de salir adelante sin pelearse y sin cuestionar absolutamente todo. Esto puede llegar a ser un problema en el equipo económico porque Pratt-Guy puede estar cuestionando todo el tiempo lo que los demás propongan. Puede ser un problema o a lo mejor puede ser la salvación. Pero viéndolo desde la visión de que este señor es Serpiente 3, con esta energía tan desenfrenada, carismática y vendedora, me temería que, bueno, sería importante que este señor pueda bajar los cambios y no ser tan cuestionador y aprender a amplificar su mente, a poder ver las cosas un poco más amplificadas y darse cuenta que las cosas no son tan como él cree. El águila, si no puede sobrevolar las situaciones, va al roce, al choque, a la pelea. Entonces, ojo con Pratt-Guy en el sentido de cómo va a manejarse con el equipo económico. Tiene la asistencia, se va a asistir desde poner un poco, tiene que poner un poco de orden interno este señor para poder seguir adelante y la forma en la que va a poder desaspectarse, para poder mirar las cosas amplificadamente, es si pone un corte a las ideas que él venía trayendo. Tiene una fuerza interior este año donde está transformándose él mismo, entonces, en un año de transformaciones internas, espero que las sepa llevar también al exterior y también al país. Bueno, es importante que también sepa conectar con el otro, sepa escuchar al otro porque lo tiene marcando su ritmo, que se sepa encontrar sus ritmos propios, que no se sienta presionado por su ego y esté imponiendo un ritmo que no tiene que ver con su interior y con lo que le pide su cuerpo. Va a resonar con el otro desde gestar cosas nuevas, desde parir cosas nuevas, pero también tiene que generar confianza. Tiene que aprender a confiar en el otro y generar la confianza suficiente para que el otro también confíe en él. Su realidad le exige una muy buena comunicación, espero que no se ponga autista ni trabaje con esta cosa de la descomunicación o el corte comunicacional porque la realidad en el día al día él tiene que comunicar y aprender a comunicar como corresponde para poder ver las cosas un poco más amplia a la mirada que él habitualmente tiene. En mente tiene que trabajar sobre sus sueños, poner sus sueños en marcha y evitando no paralizarse por el miedo. Es importante también que que pueda desestructurarse un poco, que no quiera controlar absolutamente todo y que pueda poner la semilla en el surco indicado para que todo florezca y dé frutos. O sea, que nuestra economía realmente crezca y florezca. Para eso él tiene que dejar de controlar absolutamente todo, que trate de no asfixiar a los demás y que trate de no hartar ni pudrir tampoco. La semilla es un poco controladora y por muchos momentos quiere tener todo bajo su control. Y hablando de esta cuestión de que puede ponerse cuestionador y el control de la semilla posiblemente cuestiona absolutamente todo lo que los demás ministros de economía digan para imponer su versión. tiene que liberarse de las obsesiones y aprender a reinventarse. Tiene que reinventarse para poder seguir adelante. En el tono político tiene en el tono 12 lo que tiene que ver con la influencia con el entorno con el país con la ciudad con la gobernación con todo lo que tiene que ver con la influencia en el entorno tiene el nacedor de mundos. Entonces es un momento donde a nivel político va a cerrar un ciclo es importante que esté parado en el día a día en el presente tienen en común los gobernantes que estamos viendo que es el momento de un cierre de ciclo y que es importantísimo que no pierdan la visión que no se vuelen mucho la cabeza hablando de que van a venir médicos que nos van a recibir un robot como médico clínico y que se paren la realidad en el día a día ni a que nos lleven a la estratosfera que viergan en la realidad en el día a día que desapeguen de las cuestiones que traen desde antes de personas y de situaciones y que trabajen el momento a momento para poder conectar realmente con lo que la realidad y la situación requiere entonces no tanto agarrarse del pasado ni decir la culpa la tiene el otro lo que dejó el otro y todo basta de excusas trabajar el momento día a día y dejar de proyectarse tanto para adelante sino ir resolviendo las problemáticas minuto a minuto momento a momento y sería lo indicado para poder sacar el país adelante tiene como cierre de trecena la mano que es si él no puede estar en eje va a estar exigido permanentemente y en vez de sanar al pueblo lo va a a meter cachetazo tras cachetazo es importante que él baje un poco los decibeles de lo que él quiere conseguir y tenga un poco en cuenta al pueblo para poder darle un nivel de sanación y no de exigencia por lo que él quiere conseguir para quedar parado bien políticamente porque también el águila tiene una visión de de justicia y de y pierda y pierda de vista que es algo que el águila necesita que les va a hacer el águila que necesita que no pierda de vista para quien está trabajando que tras de su trabajo de economista hay un pueblo que necesita sanar entonces en la trece en el toro de trascendencia la mano pidiéndole a este señor por favor que baje el exigente con él mismo con lograr lo que él quiere con dejar de lucirse porque tiene el sol en el seis de lucirse él como el gran economista que va a pasar en la historia y tener en cuenta que atrás de un hombre de un de un puesto hay un pueblo que necesita sanar y que tiene que acompañar para que esto suceda y no exigir 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 a costa de los que menos tienen gracias